red bull batalla 5 vidas este es un nuevo formato que vamos a ver de qué se trata porque todo ha sido muy misterioso este formato renovará la escena del freestyle o acaso pasará desapercibido o un punto intermedio lo vamos a descubrir ahora eso como es ok en resumen cada uno tiene cinco vidas y el que no muere gato se ha posicionado así asesino escone valleste gazir y maritea en ese orden ok cómo es esto escone debes elegir sobre qué beat quiere rapear para esta primera vez ghost algo cansta a divertirnos no así de primera venimos de mucho rap vamos a divertirnos si lo elijo me prometéis que vaya a bailar conmigo qué afro beat nos vamos con afro hay arabic también de verdad que hay una diversidad interesante recuerden que son 40 segundos 40 segunditos no más todo va a pasar muy rápido vamos vamos 3 2 1 no 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 es no no Pero ahora eres peor al último. Lo Bad Bunny. Que una mezcla de todo, ¿no? Bad Bunny, trap, reggaetón, afro hit. ¡Vamos! ¡Vamos! Capto las referencias de Arcángel. Sí, le está dando con esa rosura, ciertamente. ¡Woo! ¡Fans! Lo dijo y se cumplió. Escola, aquí estás perfecto, muy bien. Aunque descuida y pida, rima medio raro. Pero no quiero comenzar ese debate sobre las rimas. Nuevamente. A ver, ¿qué dicen los jueces? ¡Uno! ¡Escola! ¡Uf! Dos a uno. ¡Escola, por favor! ¡Pasó a Cypher, yo! Fue reñido. Fue reñido. ¡Fue reñido! ¡Ay, ay, ay! Fue reñido, fue reñido. Chuty votó por Asesino. ¡Escola, pasa a este lugar del Cypher! ¡Y viene a desastrearlo! ¡Valle! Creo que yo se la daba a Asesino. Por cómo entró el beat, por las cosas que dijo, ese momento que creó, que confirmó su rima anterior. Me gustó un poco más, aunque comprendo que estaba reñido. ¡Arabi! ¡Ay, ay, ay! Ok, Arabi, ¿qué es lo que quería escuchar? ¡Bien, Balleste! Arriesgado. ¡Jaybin está más que listo! ¡Nuestros dos MCs están más que listos! ¿Dónde está el ritual? También la entrada de Asesino fue muy buena. Pero bueno, pasemos a este duelo. ¡Dos, uno! ¡Let's go! No estás avanzado, te ves pa'l primate. Así que bienvenido a este combate pa' que yo te mate. Creías que estabas bailando, así a loba te bate. Pareces la lombriz de mi estómago cuando como chocolate. ¡Por favor! Te falta más baile, te falta más sabor, te falta más amor. Para hacer esto que yo estoy haciendo es lógico. Yo no sé si escone, perreaba o tal vez tenía oncólico. Pero digamos, digamos que le metemelo. Al fin de cuentas, este duelo es para poder saborear nuevas cosas. Algo que sea bueno, pero no puedes bailar salsa. En la sucursal del cielo. Así que bienvenido, nene. Que llegó el que llega y te parte y mantiene. Es normal, cuántas ya llevas consecutivas. Apago la lucecita o le apago la vida. ¡Cambio! No me apaga la vida. Qué gracioso eres y yo lo celebro. Estoy en la sucursal del cielo y es cierto. Te quedan 40 segundos pa' conocer a San Pedro. ¡Ay! Yo respondo de verdad. Me estaba dando un cólico porque yo no sé bailar. Es verdad, yo no sé perrear. Yo solo los paseo mientras le pongo el bozal. ¡Bien! Me estoy riendo de ti, primo. El arabic que has elegido. Y eso me parece bien, acorde a tu contenido. Te vienes cuenta que llevas el pelo de Aladino. ¡No! Me estoy riendo del coloso de verdad, bro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que al robot le ha dado un cortotircuito. Vale. Acá me gustó más escone. Me parece más claro también. ¡Hey! ¿Qué pasó ahí? Creo que sus respuestas estuvieron bien. Ahora, también es que siendo el segundo, tienes esa opción de responder, ¿no? Y eso... Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y eso ya de por sí le da más gracia a tu round. Aunque el que entra puede responder a lo anterior que has dicho, ¿no? Como ha hecho ahí esté. Pero no lo manejó tan bien. Bueno, también es la primera vez que se hace esto, ¿no? Pero vale, ya estoy generando ideas. ¡El de Club! Ok. Quiero que este minuto suene como una sesión de bizarrato. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, yo pensé que iba a sonar distinto. Dos, uno... Y este soy un robot que va a ser despreciable. No tengo un cortocircuito. A mí se me cruza el cable. ¡Ahí! ¡Bien! Yo te fundo. Te pongo un beat tranquilito. Y con este te hundo. Porque eres el más viejo del mundo. Antes intentó perrear y le quedó la cadera como al hurco. ¡Eso es así, mi pana! ¡Si eres el más viejo de todo el mundo! ¡Altamente cancelable esa rima! ¡Eso es tan viejo más pana! Y a ti te visita tu abuelo y le das tú a él la paga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está pasado el tete! ¡No le mete! ¡De verdad que no le mete! Estás pasado y viejo zoquetes. Y estos cinco vidas porque está él que tiene cincuenta y siete. ¡Uh! ¡Cállate la boca! ¡Qué triste, bueno! ¡Vencame la boya, compañero! Yo soy un viejo, más de los raperos. Y sigo follando el doble que todos estos veinteañeros. ¡Ah! ¡Cruci de verdad! Sobre el hurco me vas a hablar. Te gusta meterte con una discapacidad. Y cosas peores que una silla. Y es la discapacidad mental. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale subnormal. Yo lo pongo de rodillas. Tú sí que eres el hurco, chiquilla. ¿Por qué? Porque ni las mujeres te llevan en la silla. Última me queda, bro. Déjame que siga dentro de la entolación. Se te cruza el cable, compañero. Pero no es el del robo, es el de freno. ¡Nos vemos! ¡Uy! Yo creo que fue más consistente el minuto de vacío. ¿A ver dónde está? Los lentes de Piscida, los estoy buscando. Nos acompañan, bosambientes de casa también. Ya los encontraré. ¿Por qué siempre se pierden? No lo sé. Bueno. Uno. Coincido. ¡Vamos! ¡Vamos! Se pone interesante. Ahí viene Mari. ¡Oli! 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 Encontré los lentes. ¡Ajá! ¡Ese es Epic! ¡Vamos con un beat épico! ¡Epic! Vale, eso va a sonar como... Con unos violines, me imagino. Que parece como la banda sonora del Señor de los Anillos, pero versión R.A.P., ¿no? Eso es lo que yo espero. Igual, del de Club, yo esperaba algo más electrónico a lo bizarrá, pero no fue lo que yo esperaba. Esto sí, eso sí suena épico. ¡Uno! ¡Let's go! Eso es épico, no sé si se entiende. Pero igual yo lo explico a mi oponente. No te me asustas aunque te pongas enfrente. Ni tendiendo cinco vidas, tienes barras suficientes. ¡Mami, que me cuentes! Si para mí tú eres basura. Yo solo la pego y aquí tú pierdas la cortura. ¡Vamos! ¡Qué tortura! Ni estando en Bogotá, tú puedes estar a la altura. Por favor, casi. ¡Vamos! Normal. Quiero saber qué me vas a contestar. Es mi país, aunque no sea en mi ciudad. Y en la sala de mi casa, el perro no se sube al sofá. ¡No! ¡Buen round! Porque yo, 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 igual que todo el mundo del free. Cinco vidas, no, te toca gacir. Yo vuelvo Red Bull, cinco vidas, mil maneras de morir. ¡Oh, oh, oh! Ella se va porque nunca me ha podido contestar. Yo soy enano aún estando en Bogotá. ¿Cómo? Siempre estoy encima de los altos. Me llaman Montserrat. ¡Vamos! Lo siento, están muertos. Yo no soy el perro del evento. No soy el perro, soy el gato de esto. Porque yo compito ya con dos vidas más que el resto. ¡Uh! Tengo siete en fin. El epic te gustaba a ti. ¡Qué ironía que de todos los MCs! ¡Sea Mari la que peor hace la Frovit! ¡No! Bueno, pero no he cogido la Frovit. Eh... Creo que Maritea, eh. Creo que... Me gustaron más tus rimas. Increíble la energía que se vive aquí en un cacho. Igual acá cada patrón cuenta, ¿no? Lo de la Frovit me pareció un poco forzado. ¡Gazir! Vale, bueno. ¡Gazir, por favor! ¡Quítale una vida a Maritera! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. ¡Chó, chó, chó! Totalmente respetable, eh. ¡Oiga! ¡Se viene un batallón, Mau! Ok, entonces ahora regresa Mau. ¡Sue lo que quieres desafiar! ¡West Coast! ¡Ay, es de vuelta! ¡Eso! Quiero algo así que suene como a Dr. Dre con Snoop Dogg en los noventas. ¡No sabes lo que quiero decir! ¡Asesino versus Gazir! Yo quiero saber si la banda hace el ritual aquí que... ¡Shake, shake, shake the mic, yo! ¡Ah, ah! No era exactamente lo que yo esperaba. No era como yo pensaba que sonaría, pero... ¡Vale! ¡Uh! Mucha esencia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Y pa' que no es griter Pero cuando hay un Laker Siempre tiene que haber Clippers Coco, compadre Ahora me habla de Lowrider No eres The Legend Eres de México, cobarde Despierta que esto ya no es tu batalla con pisaste Me gustó el cierre Aunque creo que Asesino metió las cuatro Excelentes, creo que Gassir Dos excelentes y las otras dos Bien, correctas Chéveres, pero Asesino me gustó más Gassir nuevamente Igual hubo un voto para Asesino, ¿no? Vaya Bueno Todo muy respetable, yo respeto a mil Los votos de los jueces A mil Y entre ellos mismos Tiene su discrepancia, es lógico El Free siempre va a tener La subjetividad de El arte Vamos Quiero ver a todos saltando Vamos, vamos Tres Dos Uno Bien Bien Porque en este momento Llego para que la gente mire cómo se arma un desagrado Yes Eres nuevo en esto, aunque no te puedo decir novato Pista 808, error 404 Como no tengo que ni faltos de esta forma, la gente llega, se transforma Cuando llega el ballestero para poder romper todas las normas Qué bonito pantalón, qué bonita camisa, qué bonita camisa No apto para que se la ponga alguien que improvisa Te ves más vale como un maniquí de la sección infantil No tienes rap, no tienes skill, yo llego y te disparo con una indumil El flow estuvo bueno, pero el contenido más o menos A mí me patrocinan porque yo domino su movimiento A ti te patrocinan para ayudarte todo el tiempo Ya te daban cinco vidas mucho antes de este evento ¡Oh! 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 ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Oiga, tremendo Raúl y ese ruidito Esta está complicada Vamos a ver quién se la lleva Vamos a ver quién se la lleva ¡Oh! Otro afro Venga ¿No? Otro Venga, va, va ¿Sí o no? A ver, ¿qué? ¡Eso! Venga, va Muy bien, nos vamos con un afrobeat Nos vamos con un afrobeat, JB Ok ¿Será que la gente quiere bailar aquí o no? ¿Será que la gente quiere bailar aquí o no? Ese es bueno ¡Qué, qué, 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 qué Que no verá todo el mundo saltando Ahora viene que Se lo damos en Tres, dos, uno ¡Let's go! Ven, dame un poquito, ballete Baila conmigo Así, por favor, mientras estamos bailando La verdad que lo estoy demostrando Las colombianas eran fáciles, pero no tanto ¡No! 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 S-K-O-N Sabes tema partida Hay una diferencia sobre el free Tú tienes brackets Yo llevo grills Yeah Vaya cabrón Todo el mundo sabe que funciona en la aunación Bro Ya no eres representante Cada año pierdes una ronda antes Última vez que me queda Mira cómo mueve mi colega Vamos Estás haciendo este movimiento Parece que estoy viendo Un documental sobre un flamenco ¿Cuánto más queda? Yo Lo que tú quieras mi colega He elegido la base de esta mierda Ya que va a perder Al menos que se divierta Ay, pero es que eso es diferente No vengas a hablarle así a este adolescente Como tú me dices esa mierda, Chemi Eso de tu parte no es nada prudente Es verdad que yo llevo con braques Hace mucho tiempo, siendo inteligente Yo llevo tantos años con tiempo Casi el mismo que tú llevas con esa caja de dientes Dile a la gente que los cereales Que cuando estás comiendo se te salen Que así con él ya no se vale El otro día en el desayuno se le cayó justo en los cereales No Así no, pero tú tranquilo, me da el que se yo Esa es la verdad, pero tranquilo cabrón En vez de un trofeo, por favor, traigan un bastón Que le sirve mucho más Sigo metiendo el estilo que en este momento Puede que te suene demasiado dos das Y por eso a follarte es que voy Phineas, ya sé que vamos a hacer hoy A conquistar el mundo Éxito rotundo Eso es así, esa es la realidad No importa en cuanta vida sea, tercera edad Vale, Bayes, acá se le llama Bayes Batallón, Bayes, por favor Ubícate aquí a mi derecha Conoceremos la determinación de los jueces Es que a donde también le metió con sabor, eh Cuando toda la banda cuente desde tres Uno Ballester Ese, Arabic Con Arabic, muy bien, JB Tres, dos, uno Suficiente No queremos más estupideces No sé qué están evaluando todos los jueces Para que te pongan un track que recen Yo soy una modelo Esta pista me favorece Ando tranquila Y te lo voy a explicar con un poco de rimas Yo soy como Sarah Connor en esta tarima Me ponen un robot enfrente Ya saben cómo termina ¡Vamos! Al final, un logo de Red Bull Ellos decidiendo y perdiendo tú Para mí un buen momento Para ti un déjàú ¡No! Te recuerda algo Yo te voy a ganar Le decías abuelo Tú eres el abuelo de dar Sentado en la silla Ay, pa' volver a pasar ¡No! ¡Qué duro, Maritea! Ciclo tras ciclo Aquí sigo yo Esa es la verdad Porque eso sí es puro hip-hop La pista te favorece Modelo La cara no ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! Mientras que con flow llego y te patrocino Obvio me acuerdo de esa película Con mucho frío Sarah Connor Te ganarás un premio Al lado mío Por actuar conmigo En la misma escena En la misma plataforma Morena Así que no te hagas la rafa El que más quema Que eres mujer Muy poco buena Pero lo buena Se incrementa Dependiendo De cuáles son los ojos Que te estén viendo Pero tranquila Que este es el instrumental Bienvenido a este terreno Te tratamos por igual ¡Sí! Vale ¡Uh! Ambo bien Pero Baiste flaqueo al final Entonces creo que es de Maritea Baiste por favor Hasta aquí un poquito Eso ahí Perfecto Muy bien muchachos Vos también en la casa Nos acompañas con el conteo Vamos desde tres Que Mari se mantuvo más Maritea ¡Vamos! Maritea asesino Vea Maritea ya sabe Cómo es la movida Asesino también está Que se batalla Entonces ¿Sobre qué ritos vamos Mau? Pues vamos al rock Que no ha confado nadie Ninguno de rock Así es ¿Quién quiere rockear? ¿Quién quiere rockear? Ok asesino tiene tres vidas Maritea tiene cuatro todavía Vamos todos a hacer aquí el ritual Let's go Vamos a rockear todas las personas Porque soy de rock Me gusta, me emociona Soy como el rock Perdona Más pies Soy como roca Porque tengo tres coronas ¡Uf! Te mando para la escultura Cuando llego con la altura Te pego como pantera Dejo de luto A tu equipo Tras que soy Juanes Les pongo la camisa negra Hermano tu selecta Cada barra mía Es la dosis perfecta Así que mira tu presencia Cuando buscamos tu excelencia Solo escuchamos carencia La mando al panteón rococó La de Juanes nomás no me gustó mucho Hoy se murió Quería tras tu error Y se llevó otro palizón Ahora Gassir Ahora yo Toma tu doble porción Por favor ¿Tú qué me vas a decir? ¿Era de bandas musicales? Contra mí Si entre rosas y pistolas Me preguntas que escogí Te saco la Metallica Y que le des un kiss ¡A ti! ¡Oh! ¡No! ¡No! Galatas Rose Metallica y Kiss Todo junto Increíble Eres como la roca Solo eres fuerte Con anabólicos Al carajo Porque estoy haciendo mi trabajo Que hermosa La anterior rima Bestial ¿Sabes por qué? Porque terminaste por debajo La roca La roca de Patricio ¡Wow! ¡No! Asesino fue muy bueno Pero Maritea Lo ha llevado a otro nivel En este round Coincido Igual miren Por ejemplo Chuty votó por asesino Y es que se puede ver De distintas formas Las cosas Y todos ellos son expertos Pero miren Incluso ellos Tienen visiones distintas Y poder tener esa pequeña ventaja Solo digo ¿No? Lo dejo por aquí Y así ¿En qué ritmo Vas a desafiar a Mari? Pues yo creo que lo suyo Es el afro ¿No? ¡Oh! 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 Ya son dos veces La misma broma Y así Y así Oye Y está buscando Que lo cancelen Un capo Un capo Un capo ¡Vamos! ¡Vamos! Saltando Saltando Quiero ver a todo el mundo saltando Saltando Se lo damos en tres Dos Uno Oye El show ya comentó Les pongo a pelear Como en Demo Te lo doy más fast Te doy más gas Porque llega el gas Y lo pones low Low Yo me lo puedo bajar Oh No Porque cada piel Se subió en el show La gente con Colombia Me emisión Y las reinas tan reinan Y tiene tanto flow ¡Mmm! 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 ¡No! Su patrón más que el resto, que para eso les duplico a todos en talento. Ya, tú te cañas para que se vea, te voy a enseñar cómo se rapea. Obvio que yo soy la fea, sería perfecta si tuviera el cuerpo a la altura de las ideas. Eso se hace para que lo vea, imagínense, es el Gazzir y acaba perdiendo en una base de afrogrinco paritea. Horrible, horrible, mente, tú no tienes para rapear aquí suficiente, solo que no te da la mente. Recuerda, si no naciste en el Caribe, mejor ni lo intente. Te estoy enseñando cómo se hace en la escena, este quiere hacer flow con Maritea, pero recuerden que el flow es algo que fluye en las venas. Yo lo puedo hacer, si es que lo intento, puedo hacerlo en cualquier momento, se acabó o lo reviento. Un patrón más ya dado, ¿no? Mucha práctica, pero esto es de nacimiento. Estarían iguales ahí. Vale, Gazzir le dijo, Fea y ella le dijo, esto es de nacimiento, como tiene que fluir. Uh, disfruté más el round de Maritea, ¿eh? Igual está reñido. Gazzir es un capo, obviamente. Y sí, coincido. Ese momento en que le quitan una vida al otro debería tener un sonido, así como, pum, como, bah, o como, ah, no sé, algo debería sonar ahí, yo creo. Batalla, de Red Bull, batalla cinco vidas, tiene la calidad garantizada. Tres, dos, uno, let's go. No te voy a partir, si lo hago en el free, que la gente de aquí sabe, yo tengo el kill, me ha llegado al king, dentro del puto free, aquí lo siento, te voy a escupir. Yo, me gusta mucho tu altura, me gusta mucho verte sonreír, porque esto es lo que pasaría si a Capela tuviera un hijo con acero. Me gusta así, me gusta la panica, yo, lo siento, solo se aporta, tienes como... ¿A quién piensa esa cosa? ...a jugeros en esa cañita, jugero por aquí, y este parece una balita, es lo que tiene tener madera, que llamas a las termitas. Última, última, compadre, en la friki del freestyle. Se sabe todo, es culpable, se sabe con quién ha perdido ese, con hasta quién ha ganado ese y hasta ese lamentable, se sabe hasta el nombre del médico que me sacó de mi madre. Y se trabó, quiere ganarme a mí, pero recuerda, Jemmy, que esto no se conviene, yo puedo hacerla de la forma que quiero, así se meta, la gana le ganó este nene. Este quiere coger este beat porque cree que me gane por como suene. Soy la hija de Gaziria Capella, ser campeona, yo lo tengo, lo querés. ¡Oh! ¡Esa con las malditas respuestas! Y esa que me gana, pero al final yo voy a ser la que va a salir campeona en este evento. Esto, piensan que es porque yo no sabía sapear esas cosas, era una mediocre. Obviamente que tengo madera, y en el río la madera sale a flote, mediocre. ¡Uh! Me trajeron solo para que lo asone, y al final quieren ganarme a mí, pero simplemente es un mediocre. La ejecución también. Bueno, creo que está clara de Maritea. El cone es muy bravo también, eh. Pero acá todo pasa en 40 segundos, cada cosa se toma por patrón a patrón, y Maritea será llevado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! cambien de lugar del cypher por favor vayas te pasa aquí porque ahora maritea comienza y necesito vale toda la gente coloque las manos apuntando al cielo todas las manos apuntando al cielo y está imparable maritea y son las cosas un poco más impredecibles usar ese comodín que se me fue necesito ayuda por eso en la pista yo lo humillo al final se quiere hacer el robo pero contra mí ya le falta un tornillo piensas que vas a ganar mi hermano lo siento pero no pases cepillo quise utilizar el comodín dentro de la pista pero tú no eres loquillo no me quieras venir a decir que me ganas tú dentro de las improvisaciones al final no eres tan bueno para hacerlo en la pista porque tú nunca tienes estos patrones solamente le estás pidiendo ayuda como siempre para estar ganando con las organizaciones él es el comodín y yo no el free soy la reina de sus corazones te lo puedo explicar que al final te falta más quieres ganar pero ya te vas al final quisiste utilizar ese comodín porque eras un payaso pero bueno se la saco de la manga y rapea más o más pero por lo que yo veo por lo que analizo y por lo que calculo ella me llama payaso pero todos sabemos que le teme a uno o porque en la primera jornada de fms no te metiste porque estaba él porque estábamos nosotros y al parecer tú eres la única que cuenta chistes seguimos aquí esperando en este momento a ver qué es lo que arroja qué es lo que hace maritreja la pantera que se pone así toda agresiva así se enoja si devuelven este naipe y muchas cartas para que la gente escoja pero ya no me arroja barrote sólo lo que escribe en el trébol de cuatro hojas normal que lo sigue incrementando ya la gente en este momento ve cómo es que se prende el ambiente la buena para todos esto es un formato que viene que es nuevo y potente el formato no es el mismo aunque ella no va a pedir diferente vale me ha gustado más como lo hizo hoy está en esta ocasión con esa misma energía banda todos en el conteo desde tres ok hubo un voto para bayes dos para maritea de verdad que sí wow nadie había cogido un boom bap hasta ahora se nota que los raperos quieren probar cosas un poco más distintas pero el boom bap es un clásico y vamos todo el mundo con las manos en el aire todo el mundo con las manos en el aire ahora damos el conteo en tres dos uno primero lo primero dadas y caballeros manos en el aire que llegó el del extranjero que dijeron el beat no lo escogieron para rapear en un ba tenía que venir el más rapero porque si no yo quiero electro yo quiero épico yo quiero un afro porque soy un rapero de mierda que no la clava en bumba y a la gente yo la estafo así verdad mira calculado yo soy el mejor el mejor es de este lado yo a ti te he ganado yo a ti te he ganado y el carpe en tres años ya se los cogió callado sin hacerle tanto al cuento por eso es que yo aquí te lo invento así que mira madafucker iba a sacar el comodín pero era en la carta del joker cambio el joker en este evento porque quiere reír por fuera y está llorando por dentro es verdad odio que eres el joker no conoces a tu papá tienes demasiadas carencias y cuando rapeo yo te dejo en evidencia el más rapero de la competencia y mientras lo dijo se trabó porque lo traicionó la conciencia ya se fue no que era rapero que nos ganaste aunque ellos no estuvieron también te iba a ganar a ti pero otras manos lo impidieron eso es de maritea asesino le metió muy bien pero como maritea cogió ese detalle de que se tragó un poquito cuando lo dijo de rapero y explotó ese detalle esa pequeña equivocación me pareció genial coincido igual hubo un voto para asesino tranquilidad en la sala aquí me parece muy curioso lo de los votos como es algo que pasa tan rápido se ven muchas decisiones divididas quizás 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 en este formato se ven más decisiones divididas que en formato más largos me da esa impresión me está dando esa impresión habría que sacar la cuenta habría que sacar la estadística 3 2 1 let's go oh por solo llorar la tienes que ver desde casa es que yo te confluiré no conoces a su papá es lo que le dijo a él tú a tu papá si lo conoces bien aunque aún no sabes cuál de nosotros cuatro es oh 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 a capela y gafir gafir nace un hijo a capela oh 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 de Carpellan se lo dije a él, ahí no le dije nada, explicación no pedida, culpa aceptada. Es que te duele la conciencia, al final te están dejando en evidencia, de mis padres yo no sé nada, hay niños que no tienen padres, yo soy muy afortunada. Te quiero sentar, solo por eso no te quiero ganar, porque después lo voy a retomar para pagarte la vida y quitarte una vida más. Por favor, tan solo quiero hacer una petición, te la regalo, no vas a salir campeón, pongan más agua, gracias a la organización. Bueno, esa es claramente de Gazir, ahorita como que se dio un poco por vencida en este round, digamos. Igual me gustó muchísimo lo que hizo Gazir, porque empezó a responder muchas cosas que se habían dicho antes, me parece que esa es la forma de, sí, sí, me parece que esa es la forma de afrontar el round cuando tú eres el que inicia, poder mencionar muchas de las cosas que se han dicho antes. Ahí, muy bien, Skone, utiliza su comodín, apagamos esta luz, pasas ahora hasta el lado del cypher y Gazir comienza. Tú eliges el ritmo también. Este Westcote me gusta más. Agaramos el corteo en 3, 2, 1, let's go. El comodín, ¿por qué lo utilizaste? ¿No pensaste que en otro momento era más importante? ¿Para la Inter no lo reservaste? Ah, no, es verdad que perdiste contra Raptor. ¿Por qué te ganó? Eso está claro. Él también como rapero y como jurado. Él también como rapero y como jurado. Y él no, solo porque aún nos ha tocado. Eso es lo que haces tú. Uf, no tienes virtud. Este año en la Inter, ¿qué vas a hacer tú? Te van a contratar como la azafata fea de Red Bull, no sé. Dale, ¿por qué ya no están las internacionales? Qué gracia lo de este año, chavales. El que es caster de verdad castea en todos los corrales. En todos los corrales, tío. Metió varias referencias ahí también. También es la rima de Asesino, ¿no? En la que enumera a los jueces. Después cuando acapemos te firmo la camiseta. Todo bien igual, hermano. Es verdad, bro. El mao me ha ganado, el chuti me ha ganado. Pero la diferencia con este payaso que yo tengo una Inter y tú una colección de fracasos. Dale, amigo. Tú me ganaste, primo. Y te perdiste contra el amigo. Con la misma entonación, bro. Tú perdiste conmigo. Ok, ya he estado cerca. Está medio reñida esta, ¿eh? Que me ha gustado cómo lo manejo a Skone. Así que... Voy a Skone. Bien. Skone, por favor. Quítale una vida a Gassir. Cada vez se pone más tensionante Red Bull Batalla. Cinco vidas. Ballester, sal al cypher. Parcero, ¿cuál es el beat? El último 8-0-8. No, no, ya lo pagué. Que a otro. Ah, que a otro, que a otro. Ay, Dios mío. El penúltimo. Ay, Dios mío. El penúltimo 8-0-8. También creo que esos puntos rojos podrían ser... Esto va a parecer mucho videojuego, pero... Quizás son los corazoncitos, ¿no? De una forma chévere, que no se vean mal, ¿no? Pero... Que me dé más la impresión de que son vidas, ¿no? Siento, de cierta forma, esos puntos muy, muy fríos. Pequeño detalle. Pero creo que estaría interesante. Vamos a ver. Oh, 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 oh. ¿Qué? Compa, bajé. Es mejor que si quieres subir, te le ves, trabajé. Al fin de cuentas, esa es la verdad. A ver, tírate un doble tempo. No sé si aún te salga la tercera edad. Dale. Yo, mi vida es la tercera, mi colega. Todo el mundo sabe que así, tú te pierdas, colega. Que andas, que yo fluyo la misma manera. Y te quiero todo el escullo así, de veras. Tú hablas del aeropuerto, mi maleta pesa más colegas. Tú no viajas conmigo porque las mascotas van en bodega. ¡Uh! Así me va lo que te digo cabrón, habla de mi nariz en la improvisación, soy un narizón, me parezco a Benzema, olfato de goleada, madre mía que pali le miento yo, estoy con la Mari, con el Mau, al centro del respeto, tú eres colombiano, eres de la calle, y si, a ti no te has robado ni el wifi. Ese final fue muy XD, ok, antes de ese final para mi iba ganando Skone, pero ahora no lo tengo tan claro, pero creo que sí, igualmente creo que sí, creo que es de Skone. Sí. Uy, 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 ya la gente tiene pocas vidas, ya la gente tiene pocas vidas, y asesino usa el comodín. Y entonces comienza rapeando Skone, asesino, ¿sobre qué beat quieres esta batalla? El último 808, apago aquel comodín de asesino, y ahora sí, apago los beats. Asesino le preguntó a Skone, ¿no? Si le parecía bien. Qué curioso, muy respetuoso, pero falta que le pregunto si tenía agua, ¿no? Vamos. Las dos manos y... Que, 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 todo el mundo arriba, esto es Red Bull batalla con sus cinco vidas, Skone versus asesino. En tres, dos, uno, let's go. Él es el comodín, mira, pibe, yo, calidad de cine, tú eres lamentable, la calidad no te define, yo. Más favorito que Justin Bieber, ey. Últimamente, ¿qué te pasa por las redes? ¿Qué te estás quedando retrasado, pibe? Pareces la violada de Levi, últimamente solo te peleas con streamers. ¡Oh! Vaya fracción, de veras, ahora vamos a esa frase, ahora la pilla y colega, su ínter es como walk-in-dead, de veras, porque la más lamentable fue la tercera. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, estoy soltando la rima, es como el culebrón del Real Madrid con Mbappé en la tarima, genera mucho ruido a costa de una mentira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mírame cómo les parece! Van a seguir echándole la culpa a los jueces. Tricampeón de Red Bull, bicampeón de FMS. Y tengo el récord de ponerlos a llorar durante seis meses. ¡Uf! ¿Qué me salí? ¿Quieres que me regrese? ¿Qué, qué, qué, qué? Si tu poco estilo tan solo nos hace que no bosteces. ¡Uf! Mi hermano, yo voy a conseguirla. Solo tengo una vida y yo sé cómo vivirla. ¡Uf! ¿Por qué? ¿Lo que pasa en el freestyle? Soy el rey de todas, Alice in the borderlines. Poch Nines, Poch Nines. Eso es trampa, este gato, porque tiene dos más. ¡Uy! 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 Me encantó la de yo sé cómo vivirla. Me encantó, me encantó. Pero las demás... Las demás hicieron que su round... ...flaquee. Entonces creo que Skone fue más constante y mejor. Vale. Vale, 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 vale. Hubo unos votos divididos también. Se da mucho esto aquí, ¿eh? Y como recalco, yo respeto a Mila, aunque los jueces voten por algo que no sea lo que yo hubiera votado, lo respeto a Mila porque sé lo que es estar en ese lugar y sé que existe una subjetividad importante. ¡Bumba, Bumba! ¡Nos vamos con Bumba! J.P. es tan instrumental. Cinco vidas de Red Bull Batalla. Aquí es el ritual. Todo el mundo la mano va a levantar. ¡Vamos, banda! ¡Vamos, banda! ¡Se ve el muso! ¡Se lo da muso! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! Ya casi te mueres. Esa es la mística. Por eso vengo yo para pasarme de cínica Y a ganarte con las líricas. Aquí no existe un asesino porque no hay ninguna víctima. ¡Oh! ¡Uh! ¡Señoras y señores! ¡Les enseño a los improvisadores! El campeón de campeones Te queda una sola vida Aprieta todos los botones Te vas a vivir Con toda la actitud Te estoy ganando en medio de la Red Bull Yo soy un apagón Voy a apagar esa luz Última Te estás yendo Por porquería ¿Te acuerdas en México? Yo te gané ese día Bienvenido a mi casa Me das lo que me debía Uf Te doy lo que te debías Buen rol de Mari ¿Qué? ¿Tú quieres tener éxito? Eso me parece patético Porque yo soy campeón primero de Colombia que México ¡Oh! Así que pasa Los verdaderos hechos Va a ganar el de Colombia Ya lo reconocen Pero el campeón del 2012 ¡Uh! Mírame despierto Que me ganaron Eso no es cierto Manténgase despiertos Me dejé una vida Porque yo siempre juego en modo experto ¡Huegos! Así que va Todas acoplan ¡Me creíte la igual! Aprendo todos los putos botones ¡Pam! ¡Pam! Y salto el combo especial! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es asesino Esta es asesino ¡Ja, ja, ja! Finish him Buena, 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 buena ¡Asesino! 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 ¡Wow! ¿Qué sería que lo remonte, no? De que asesino sabe manejar muy bien los argumentos Miren En este momento como Ha enfocado la batalla a su favor completamente ¡Asesino! Y diciendo Que le queda una vida Luego de perderla hace más Diciendo que juega en modo experto Es un maldito maestro Maldito maestro Y se van igualando las vidas ¡Ay, ay, ay! ¡Gazir! ¿Con cuál beat vas a desafiar? ¡Un boom bap! ¡Vamos con más boom bap! ¡Vamos! Algo clásico, loco Y ahora vamos a ver cómo está en mi público desconectado Gazir Asesino Esta, esta, esta batalla me, me gusta No, es que, la verdad es que Gazir Asesino Gazir Maritea Toda la banda se encuentra con el lado Son las dos duplas que Más me emocionan ver batallar en, en este día ¡Sí, no! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Miedo de perder contra mí! ¡Oh, no! ¡Pero perder contra mí! ¡Entonces eso es obvio! ¡Si no es México, ya no tienes podio! ¡El demonio sin infierno es más ángel que demonio! ¡Te voy a enseñar un poco lo que pasa, amigui! ¡Yo doy conciertos en la city! ¡Eso hacemos los raperos! ¡Por cierto, Gazir! ¡Esos dibujos de allá se llaman grafitis! ¡Oh! ¡Mira la parada! ¡Preguntan por qué y vendo todas las entradas! ¡Me voy a quedar afónico! ¡Que la fecha colocada! ¡Tú te sales de FMS y ya no tienes nada! ¡Uf! ¡Bienvenido a mi barrio! ¡Mi hermano, sabes que soy bueno! ¡Y si quieres ahorita nos vemos! ¡Porque justo en este momento un videoclip va a tener su estreno! ¡Última! ¡Y ya lo ves! ¡Check the mic! ¡Siempre lo hago bien fresh! ¡Me recuerdas a tu zona del 23! ¡Porque tus letras están bajo mis pies! ¡Uf! ¡Guau! ¡Esta está reñida! Creo que Gazir usó bien todos sus patrones y Asesino hubo uno que no terminó de explotar completamente. Por esa mínima, creo que sería de Gazir. ¡Se la lleva casi! ¡Una pena ver a Asesino ser el primero en despedirse! Pero es así como ocurren las batallas. Las cuestiones son impredecibles. ¡Asesino! 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 Puede ganar cualquiera. Y en este caso Asesino ha sido el primero en despedirse. ¡Muchas gracias, maestro! ¡Valleste! Tremendo, tremendo Asesino. No sé, un... Lo extrañaremos en lo que sigue la competencia. ¡Nos vamos con rock! ¡Excelente! ¿Están listos para rock and rollar? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vamos! ¡Ahora viene Balleste! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora viene el Balleste este! ¡Qué rapea mi bro! Con toda la gente que a mitad a este show ya se llegó. Ya lo saben cómo lo hago con hip hop. Yo soy mío pa' proponer, pero no pa' ponerme pro. Por eso estamos ready. A ver qué es lo que hacemos del sonrito. Jugando con estos instrumentos. Bienvenido también en lo más parecido que ha visto Valmetto. Cómo no faltarle el respeto a este medio metro. Es que le falta más por eso. Hay que sacarla siempre de la manga en cinco vidas pa' jugarla. Le falta más altura, pelo en pecho y también barba. Porque ahí estás a la altura a pelitas pa' chuparla. ¡Ultima! Como que última. Si en este día yo voy rapeando y así lo sabía. Ya en los buses me busqué el amor y la comida. Así que hace rato yo estoy jugando con mi última vida. Estás jugando con mi última vida, Pelele. Tu carrera muere, tu freestyle se muere. Él no superó la derrota contra Ben. Él juega con su última vida desde el 2019. No me puede de verdad. Antes le representabas. Ves que pasa subnormal en eventos en tu casa como la internacional. Viene un niño desde Europa y le quieren mucho más. Eso le duele, hermano. Con eso no tienes nivel. Me falta barba. Pero habéis visto la barba de él. No es barba, es pelo púdico de Carpe Diez. No. Vale. Creo que Gacir la ha hecho mejor en esto. Veamos qué opinan los jueces. Pónganse las posiciones indicadas para recibir los veredictos. Las manos de aquellos personajes irán solamente hacia un lado. Se la lleva Gacir. Coincido. Para Balleste, muchas gracias. Bueno, Skone. ¿Sobre qué beat vas a desafiar a Gacir? Vale. Creo que este momento en que se despide un MC debería ser de alguna forma más épica. O sea, no me refiero a que la gente celebre que se va, sino que sea algo con más sentimiento, quizás. Con un beat como de solemnidad, o quizás hasta de tristeza o de drama, se podría intensificar ese momento en que se va uno de los competidores. Es como un soldado caído, de cierta manera, ¿no? Un soldado caído en la guerra dando lo mejor de sí. Eso en una película tiene una sonoridad. Suena dramático. Aquí, sin embargo, es como que... Bueno, nos tenemos que despedir de él. Continuamos. Le falta un poco ese dramatismo, me parece. El formato me parece que está chévere, está entretenido. Lo estoy viendo y lo estoy disfrutando. Solamente estoy diciendo algunas cosas como pequeños detalles para que sea todavía más espectacular. ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! Dale fuerte, yo soy de los mejores. ¿Alguna vez salió de fiesta en improvisaciones? ¿Os ha llamado o ha dicho que es un colega, brother? ¿Lo veo rapear y hasta yo odio a los españoles? ¡No! ¡Es así en el momento! Lo siento, hijo de puta, soy el mejor del momento. ¡Qué casualidad en el tiempo! ¡Qué tiempo que te pones de moda! ¡Dicen que el freestyle se está muriendo! ¡Chúpame la bola, perfecto! Número uno del talento, yo soy un universitario, chico. No repito. Último. ¡Exactamos la hora, dale! Soy el mejor del underground. Compañeros que me han dado la moda, apula, rapero. No quiero ser español, lo noto. Ahora insulta a los españoles como un loco. Pero lo hace porque es aquí para ganarse los votos. Cuando está en España, os insulta a vosotros. ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oooh! ¡No, no, no! Skonder lo hizo muy bien, de verdad pensé que Que iba a ser muy difícil que Gazir Le ganara, y seguro ha sido difícil Pero creo que le ha ganado Épicas contestaciones, eh Casi todas Sí Wow, Gazir está Hecho un tanque Skonder Skonder Se acabaron sus vidas Vale, aquí igual sí hubo una despedida un poquito más emotiva que con Ballesté Pero me gustaría que haya una música especial para este momento Creo que le aportaría un poco más ¡Vamos! Me parece justo ¿Cuántas vidas tiene cada uno? ¿Dos vidas? ¿Están iguales? Sí, cada uno tiene dos vidas ¡Eh! ¡Vamos! ¡Cómo! ¡Dalo ahí! ¡Ponlo ahí! ¡Soy ahí! Tres, dos, uno ¡Let's go! ¡Rap el beat! Vamos a analizar tu contenido, bro A todo el mundo le tiran cosas que ya pasó Qué bueno que salió él Y también saliste vos Con la otra ronda les iba a tirar cosas del 2002 Eso es todo lo que haces, porquería Tú no rapeas, solo hablas de vida En España tienes una familia que descuida Para repasar tus líneas o si no se te olvidan Porquería En mi casa y esta es mía El arcángel Gabriel, qué tontería María en la Biblia tiene más jerarquía ¡Uh! Tú no lo digo, yeh Tú no lo has contenido, yeh No tiene ni sonido, yeh Yo le gano prendido Cosas del 2002, le tiro el asesino Le ganaría en 2002 Rafeando recién nacido ¡Oh! Antes tú eras la nueva estrella que iba a dominar el Free Antes tú eras la nueva asesino, la nueva Chuty Yo repasaba mis líneas Pero eso no lo hace el Free El panorama no ha repasado y se está olvidando de ti ¡Uh! Ay, ay, en la zona Ella solo en Colombia funciona ¿Por qué? Porque si va a Perú decepciona ¿Qué? Claro que es María La embaraza cualquier paloma ¡Yeah! ¡Ja, ja, 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 No existen réplicas aquí. Uf. La última de Gazir fue graciosa, eh. Pero creo que las de Maritea estuvieron más hardcore. Es cuestión de gustos. Maritea, yo diría. Pero a ver. Sí. Uy, se puso la cosa muy caliente. Espero que eso no salga en TikTok. Como un clip descontextualizado. Estratégico. Igual también tienen la opción de elegir el beat, Gazir. Pues... Epic. De nuevo. Ellos quieren terminar el duelo con algo épico sonando. Gracias. Sí, sí, está haciendo calorcito. Sí, está haciendo calorcito. Se siente la energía. El comodín de Gazir. Modo off. No veo la gente alzando las manos. No veo la gente alzando las manos. ¿Qué pasó? O sea, puede ser la última y no los escucho. Saltando, saltando. Quiero ver a todo el mundo saltando. Vamos. Saltando, saltando. Quiero ver a todo el mundo saltando. Ahora di lo que se lo damos en tres. Tres, dos, uno. Let's go. ¿Cuál lo vas a hacer tú? Yo puedo hablarte mi vida. ¿Te acuerdas que de Perú tú me tirarías? Yo llegué a la final y tú perdiste en primera ese día. Literalmente estoy demostrando supremacía. Por si se te olvida, por si se te olvida, por si no sale del free. ¿Con qué cara tú me vas a criticar de que solo yo puedo ganar aquí? Si gané en México, en España. Cuando fui la primera internacional que tuviste, la ganaste en tu país. Buen beat. Yo también te puedo recordar. ¿Cuándo pudiste perder? Hasta para recordar cosas. Soy mucho mejor que él. ¿Qué vas a ir a su cama? Nunca tiene bastante. Yo gané en España. Como participante. Tú el fin del pasado. Te ha humillado el parpe. Va a ganar del local. Antes hay que clasificarse Porque eso es así ¿Qué me vas a decir con cacir? Que no suenas en el beat Como yo, like B.I.B. Son ágil En supremacía ganarías Pero todavía no superarías al cacir Porque un árbol podrido Solo llega buen fruto por la rama fácil Oh no, oh no ¿Qué me va a contar? Dice que es buena para recordar Pero me parece que es la falacia Es buena recordando que es falacia Le recuerdo a loquillo Y no le hace ni puta práctica Esa última estuvo buena Las demás respuestas me parecieron Que fueron buenas ideas Pero la ejecución no tanto En ese sentido Maritea estuvo algo más contundente Para mi gusto Señoras y señores Vamos a ubicarnos por favor Acá para darle un poquito más de tensión Cacir, aquí si quieres Por favor a mi derecha Vamos a ubicarnos Mirando nuestra cámara Gracias a todas las personas Que han estado aquí Disfrutando Vibrando A ver Decisión difícil igualmente ¿Por qué? Ambos lo han hecho chévere Los votos fueron tres para Gacir Ok Entonces ya Esta es la final Final, 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 final El triple yo diría Se la juegan toda aquí Maritea ¿Con qué pit? A ver Hay un como venazo Ah, vale Ella es todavía más estratégica Vaya Lo guardó más tiempo Lo que nadie sabe Es que esta batalla Va a durar 30 minutos Ok, boom up Para acabar con un clásico Para que Gacir ataque Para que vos respondas Y yo quiero saber Si mi banda siente la onda Vamos, vamos Check, 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 yo La gran final Se lo damos en El triple yo diría Let's go Falla, falla Porque te rompe A él le vas a ganar Y te dio un palizón enorme Igual con este hombre Igual con este hombre Ya vemos que tú no estás hecha Para cambiar el orden Yo si gano a los demonios A los dioses, arcángeles Y a los márgenes del polio Va a ganarme Incluso en tu territorio Tendrías que cambiar El orden del podio Porque ella no tiene agallas No representa Es una canalla Conmigo en las Inter Es un día de playa Siempre es experta En tirar la toalla Ay, mi pana Entonces su vida Se acaba claro La Inter de Colombia Es muy buen hermano Podéis ir y tener a Maritea En la silla de al lado No Ya me aburrí Y viene la paliza Que tanto le prometí Él me dice Yo no gané Porque perdí Si yo te la regalé No me la puedes presumir Para afuera rapero Porque simplemente te lo explico Tú piensas que me gana el micro Ha reciclado todo tu minuto Durante este circuito Que lo mismo me tiró Es verdad Yo no te di un palizón Perdona a toda la gente Por tu decisión Vota por mí Soy María La elegida por Dios Lo siento Me la estoy llevando al 100% Te estoy dando mi aliento Aquí tienes la internacional Antes de tiempo Vale Considero yo que Maritea Lo ha hecho mejor Es que no tengo en cuenta Solamente las Las palabras solas Porque Por ingenioso Está muy reñido Y quizás podrías decir Que Azir ha sido Un poco más ingenioso Pero creo que la ejecución De Maritea ha sido Notablemente superior Entonces haciendo un cálculo general Viendo que en el flow Ambos han sido Sencillamente correctos Digamos Relativamente Consistentes pero lineales Haciendo un promedio de todo Considero que se la lleva Maritea Vamos a ver Si concuerdan los jueces Con mi último veredicto Maritea Maritea se la lleva El día de hoy Vamos Felicidades a Maritea Un aplauso también para Azir Un aplauso también Para Asesino Para Skone Para Balleste La primera campeona De Red Bull Batalla Cinco vidas Tremenda Maritea Muchas gracias Maritea Que agradecer también A las leyendas Del freestyle mundial Que contento me siento por ella A Azirino A Balleste A Skone A Gassir Para ellos Un fuerte aplauso Y bueno Que me ha parecido el formato Me ha gustado Es entretenido Creo que explota Esta tendencia De los últimos años Pero visto sobre todo Últimamente Que a la gente le gusta Cada vez más Los videos De un minuto Entonces cada uno De estos rounds De 40 segundos Tienen un alto potencial De poderse volver virales En TikTok Por ejemplo Que es la red social Que más de moda está Creo que eso puede Ayudar a difundir Mucho Este evento Por ejemplo De un solo evento Tienes Un montón de minutitos De diferentes mezclas De participantes Algo que es difícil Generar en otras circunstancias Y eso me parece Una buena idea Yo considero que Desde el punto de vista De entretenimiento Y marketing Por ese lado Está muy bien Es una idea Que refresca el panorama Y siento que Está aprovechando mucho La tecnología Y la tendencia de ahora Por otra parte Para hacerlo todavía Más espectacular Creo que Algunos momentos decisivos Como Cuando Uno de los competidores Pierde Debería ser más remarcado Para Que genere más sentimiento Más Más impacto Para que no sea simplemente Como que Uh, perdido Bueno Continuamos Y listo No Debería tener más impacto Ese momento Asimismo Para darle más humanidad Expresividad Un detalle que yo le pondría Es que En algún momento Se vean las vidas Con un símbolo De corazón No esos puntitos Que como dije Me parecen algo fríos Remarcaría más La idea de que Cada vez que un rapero Pierde Pierde una vida Como que Uy Se está apagando Uno de sus corazones Literalmente Está perdiendo una vida Detalles Detalles Que no haya réplicas Me parece bien Me gustaría ver Este formato Con más freestylers Definitivamente Ojalá en algún momento También vayan Competidores peruanos En resumen Si bien se pueden mejorar Algunos detalles Me ha gustado Bastante Este formato Me ha parecido Muy divertido Y espero ver más Dime tú En los comentarios Que te pareció a ti Un abrazo Y mucho rap Las cosas dependen De como las mires El sueño lucía real Antes de que termine